...y ella asegura que el que se dirige al gobierno de Estados Unidos como el Unido no es miedo de al final transformarlo, no es cierto. Pero saca aquí que es únicamente 40 minutos después de que Obama pronunciara ayer su discurso, es que el dinamín de Daniel salió con un comunicado a la ley que condena las afirmaciones de Obama y de que Israel ...y ella se dirige a las afirmaciones anteriores a la 1937...